Cuando llega fin de semana Ella se prepara para ir a bailar Porque quieren divertirse Porque quieren la semana olvidar Linda ropa, un buen perfume Infaltable unos cigarrillos llevar Ellas quieren divertirse Entre luces de colores danzar Y danzar, y danzar Porque ellas quieren, quieren salir a bailar Porque ellas saben pasos y saben girar Ya los muchachos pronto hacen su señal Ellos invitan las chicas a bailar Porque ellas quieren, quieren salir a bailar Porque ellas saben pasos y saben girar Ya los muchachos pronto hacen su señal Ellos invitan las chicas a bailar La 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 Linda ropa, un buen perfume Infantable unos cigarrillos llevar Ellas quieren divertirse Entre luces de colores danzar Y danzar, y danzar Porque ellas quieren, quieren salir a bailar Porque ellas saben pasos y saben girar Ya los muchachos pronto hacen su señal Ellos invitan las chicas a bailar Porque ellas quieren, quieren salir a bailar Porque ellas saben pasos y saben girar Ya los muchachos pronto hacen su señal Ellos invitan las chicas a bailar Toma, toma, toma mi ritmo ¡Uh! En un boliche junto a mis amigos La música tan fuerte reventaba los oídos Había una chica que estaba bailando Y un grupo de chicas a bailar Para su lado, yo me acerqué para bailar con ella Pero sus cuantas balas me empujaban fuera Le dije que quería saber su nombre Me dijo que me borre, que no habla con cualquiera Y que no, y que no, y que conmigo no No quiere bailar, no quiere ni hablar Pero no, pero conmigo no No quiere bailar, no quiere ni hablar Y cada vez que intento conquistarla Me deja hablando solo y con cualquiera se vaya Es tan bonita, ella es tan perfecta Es una diosa alucinante, es toda una estrella Ella me da vueltas en la cabeza Me imagino con ella y mil dragones vuelan Le dije yo no me doy por vencido Y cueste lo que cueste, su cuerpo será mío Y que no, y que conmigo no No quiere bailar, no quiere ni hablar Pero no, pero conmigo no Ay no quiere bailar, no quiere ni hablar Y que no, y que conmigo no Ay no quiere bailar, no quiere ni hablar Pero no, pero conmigo no No quiere bailar, no quiere ni hablar Y que no, y que conmigo no No quiere ni hablar, no quiere bailar Y que no, y que conmigo no Esta canción es para vos Es la señal para los dos Llámame si me quieres ver Decime cuando puede ser Amantes hoy vamos a ser Estoy libre Estoy libre Te llamo Te aviso Estoy libre Libre, libre De ataduras De cadenas Todo libre Estoy libre Estoy libre Canto y bailo Puedo verte Libre, libre Esta canción es para vos Esta señal para los dos Llámame si me quieres ver Decime cuando puede ser Amantes hoy vamos a ser Amantes hoy vamos a ser Estás libre, me llamas, me avisas, estás libre Libre, libre, de ataduras, de cadenas, toda libre Estás libre, canto y bailo Puedo verte, puedo amarte Esta canción es para vos, es la señal para los dos Llámame si me quieres ver, decime cuándo puede ser Amantes hoy vamos a ser Amantes hoy vamos a ser Te miro y pareces dormida Apresionan tus manos, ramito de azar Un sueño profundo y muy triste El que ya nunca te despertarás Te han puesto tu traje de novia Ese que en la iglesia ya no lucirás Tus pálidos labios dormidos En sí emocionado no pronunciarás Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia Te vas, y un coro muy triste de ángeles Solloza la marcha no lucirás Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia Te vas, y un coro muy triste de ángeles Solloza la marcha no lucirás Te vas, y te vas, y un coro muy triste de ángeles Y te vas, y te vas, y un coro muy triste de ángeles Quisiera gritar, me muerdo los labios Pensando que nunca tus ojos me han de mirar ¿Por qué habrá querido el destino Así de un zarpazo tan cruel y brutal Dejar nuestros sueños desechos Y te vas, y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia Te vas, y un coro muy triste de ángeles Solloza la marcha no lucirás Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia Y te vas, y un coro muy triste de ángeles Solloza la marcha no lucirás Nena, qué maravilloso encontrarte de pronto En esta fiesta que me alegra tanto Bailando nuevamente para mí Recuérdame, si en algún disco me escuchas cantando Si a aquellos bailes te estoy invitando No olvides que la noche es para nuestro amor Nena, la suerte quiere que te siga viendo Yo me aleje pero sigo queriendo Que el mundo sea solo de nosotros dos Nena, la noche quiere que sigamos juntos Que le vamos a hacer tú y yo somos distintos Que el mundo gira fuera de nosotros dos Nena, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya Yo quiero conquistar tu loco corazón Nena, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya La ya, la ya, la ya, la ya, la ya Y piensa que esta noche es para nuestro amor Nena, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya La ya, la ya, la ya, la ya, la ya El mundo queda fuera de nosotros Nena, bailas como junco, soplas como brisa Si el sol tuviera tu misma sonrisa Serías mucho, mucho más que el sol Escúchame, es esa piel de espuma que de pronto siento La medicina que me pide el cuerpo Y tengo que tomarla para ser feliz Nena Tendría que tomarte para ser feliz Hoy sonó el teléfono Muy temprano en la mañana y yo corrí Y del otro lado Una voz muy suave me decía Así Solo quiero verte Necesito hablarte En el mismo sitio esperarte Claro que estaré Sabía que hablarías una vez Tanto despede Creía que podías olvidar Muchas noches he pasado Muchas noches he pasado Desde aquel adiós Es viviendo en la pared Prohibido amor Prohibido amor Prohibido amor Prohibido amar Soñar y hacernos el amor Prohibido amor Prohibido amor Prohibido amor Prohibido amar Soñar y hacernos el amor Muchas noches he pasado Muchas noches he pasado Desde aquel adiós Pero escribiendo en la pared Prohibido amor Prohibido amor Prohibido amor Y hay que despertar y otra vez la duda de podernos encontrar Pero al fin son sueños que hay que despertar y otra vez la angustia hasta volvernos a encontrar Prohibido amor, prohibido amor, prohibido amar, soñar y hacernos el amor Prohibido amor, prohibido amor, prohibido amar, soñar y hacernos el amor Prohibido amor, prohibido amor, prohibido amar, soñar y hacernos el amor ¡Hey! ¡No!